¡Suscríbete al canal! 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 jornada número ocho de noche. Estás de azul, sube de hielo. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Me da mucha risa cómo por ahí se confunden cuando presentan, porque en mi chat siempre spamea las llamitas, entonces me encanta que se confunden y dicen, no saben si decir caliente, frío o qué cosa. Fue difícil. No, pero todo muy bien, todo muy bien. Muy emocionada por el día de hoy, la verdad. Y un saludo fíjate para la secta que está por aquí, por cierto. De hecho, hay una dualidad ahí, ¿no? La gente está spameando gotitas de agua también, ahí la combinación. Te reconocemos dentro de la escena, eres una de las creadores de contenido más importantes, obviamente aquí en Perú, siempre dedicándole muchísimo a League of Legends, también dando un paso adelante con el tema de Wild Rift. Te gustaría comentarnos un poquito con respecto a eso, ¿cómo vas con la creación de contenido? Pues mira, con la creación de contenido, la verdad, muy bien en general. Definitivamente creo que algo que está marcando bastante mi camino es que no me estoy concentrando solamente en Twitch, porque, pues para los que no me conocen, soy creadora de contenido de Riot, soy League Partner, hago streams de lunes a sábado en Twitch, así que hay contenido casi diario en esta plataforma, y aparte también tengo contenido diario en TikTok, en Twitter, en Instagram, entonces creo que eso es algo que por ahí diferencia bastante el hecho de generar contenido en varias plataformas, generar contenido para diferentes públicos y de diferentes juegos, porque no solamente estoy con League of Legends actualmente, sino también con Wild Rift, como mencionabas, que participé en el Twitch Rivals de Wild Rift, también en el primer torneo de Riot, el Loercito Salvaje, y pues también por ahí metiéndome en TFT de vez en cuando, así que estoy muy contenta, la verdad, con cómo se está formando todo. Es un cubito que cae en todos lados, y es un excelente trabajo. Bueno, Sui, a mí siempre me ha gustado conocer el inicio de estas personalidades, no solo de los jugadores, porque los jugadores entran aquí, compiten, pero van a ver una creadora de contenido que tiene tantos años y tal. Cuéntanos cómo fue ese primer vistazo hacia el League of Legends, cómo te uniste al League of Legends y cómo terminaste hasta el día de hoy, ¿cuánto te ha costado? Pues mira, yo ya llevo siete años jugando LOL, poco tiempo no es. Cuando comencé realmente no me gustaba mucho, yo empecé a jugar por mi grupo de amigos del colegio, pero nada, yo siempre jugaba con ellos, diferentes juegos que se les daba así por meterse a jugar entre todos, porque siempre me han gustado los videojuegos, y me molestaban mucho con LOL, porque era muy mala, porque fue mi primer MOBA. Yo realmente jugaba más que nada cosas de rol, de estrategia, LOL fue mi primer MOBA, entonces me molestaban un montón, porque al fin encontraron algo en lo que era mala, y yo dije, a mí no me van a llamar mal en nada. Y empecé a tryhardear de una manera increíble, y los pasa a todos de ELO. Y les callé la boca a cada uno, y nada, casi en paralelo de empezar a jugar LOL, empecé los streams, que los empecé por hobby nada más, por unos amigos que me convencieron, no el mismo grupo, otro, que me convencieron de streamear, y streameaba pues por diversión, streameaba sin cámara y sin micrófono, literalmente solo mostraba la pantalla. Así que la gente que me conoció desde mis inicios en el stream, me ha visto desde Plata, que fue la primera división en la que caí, hasta Gran Maestro. Han visto todo mi recorrido. Wow, chocando rangos bastante altos, bastante altos. Y Zui, para los que también han estado siguiéndote dentro de la escena, has tenido como que algunos roces también con el competitivo, en algún momento también has formado parte de algunas escuadras, también has estado como creadora de contenido para algunos. También has estado dentro de la liga, te hemos visto constantemente por el chat, siempre trayendo a esta gente, a esta fanaticada. Ya cuéntanos un poquito, llegando a la carnecita de la competencia, cómo estás viendo la liga, cómo has visto la mejora, tal vez un poco de los equipos, de los jugadores, y qué esperas para esta jornada, para este primer partido, que también va a ser entre la escuadra de Luxor contra los chicos de Delibras. Quisiera hacer primero un paréntesis, ahora que mencionaste todo eso del competitivo, acabo de recordar, tú me has casteado. Sí, yo te casteaba en algún momento, tú tenías un equipo, sí recuerdo, que era Loa y su manada, todavía lo recuerdo. Acaba de entrar en cuenta, es el viejo Pola. Mucho tiempo, mucho tiempo. Pero eso pasé años. Hace, wow, hace bastantes años, ¿cuándo fue eso? Las Go for LOL, esto es de las Go for LOL. Me parece que sí, me parece que más o menos por eso. O de circuito. Creo que ambos, en general, que había varios torneos que hacía aquí dentro de la escena peruana, entonces, sí, o sea, tú ya sabemos que has tenido ese registro competitivo, justamente por eso también lo mencionaba. Has llegado a rangos bastante altos, lo recuerdo muchísimo, y bueno, ahora justamente mantienes ese contacto todavía con la escena competitiva y también como creadora de contenido mismo. Me gusta mucho la escena competitiva en general, muchísimo, no solamente de Perú, sino hablo en general, en cualquier juego que me he metido a jugar, me gusta mucho ver el competitivo, la verdad. Pero bueno, centrándonos ya en las partidas del día de hoy, yo realmente estoy bastante emocionada, voy a decir, por esta primera partida, por este primer juego, porque van igual en la tabla, así que quiero ver quién nos da la sorpresa. O sea, yo debo decir, debo decir, espero no ofender a nadie, no es mi intención, pero Deliverance me ha decepcionado. Deliverance me ha decepcionado. Lo siento mucho, lo siento muchísimo, pero me ha decepcionado. Después del split anterior, que el split anterior lo seguí religiosamente, la verdad, yo esperaba mucho más para este. Y espero que me cierren la boca, espero que me cierren la boca, pero yo creo que hoy día va a ganar luxo. Y espero que Deliverance me cierre la boca, de verdad, pero sí, tenía que decirlo. A ver, Tander, ¿qué opinas con respecto a eso? Clavándonos los cuchillos, porque hoy justamente, después ya lo veremos, pero esto, yo coloqué a Deliverance también en la tabla alta y al final han dado un espectáculo un poco triste. Pero es cierto, hay que mencionar que la escuadra de Luxor Gaming ha tenido una evolución un poco más lenta a comparación de Deliverance Esports, que estas últimas dos semanas ha intentado ganar estos juegos con un poquito más de solventura y le han tocado versus bastante complicados. Hablando justamente de eso, vamos a hacer un repaso de la tabla de clasificación general antes de que se viva la jornada número 8. Con los primeros punteros que tenemos ya la escuadra de Incubus e Insting Gaming, tenemos el tercer puesto a la escuadra de Polaris, que el día de ayer pierde el segundo partido. Diamond Doves en ese cuarto puesto, en mitad de la tabla, Cienciano agarrando un poquito de carrerilla, empatando un poquito más arriba. El quinto puesto, Sport Boys de sexto lugar, con cinco partidos perdidos, dos ganados. Y al fondo de la tabla, Cualzombis saliendo su manita ahí de la tumba, la escuadra de Deliverance Esports junto a Luxor Gaming, que es el match que vamos a ver el día de hoy. ¿Puede cualquiera de estas dos escuadras alcanzar ese sexto lugar, empatados con Sport Boys? Y si Sport Boys pierde el día de hoy, huy, huy. Uy, ojo, eh. Ojo que estamos ahí tocando un terreno bastante complicado, un terreno muy, muy delgado, donde Sport Boys podría caer abajo. Luxor y Deliverance por fin se van a separar, ¿no? Creo que toda esta fase regular, toda esta mitad de la fase, siempre han contado con un empate. Hoy por fin que se van a encontrar nuevamente y van a tener su revancha, va a haber esa posibilidad de que alguno de los dos salga. Y como ya lo mencionó, Sui, yo también me voy por ese lado. Yo me he sentido un poco desilusionado por lo que he hecho de Deliverance desde la apertura, llegando a la final con un excelente trabajo, ahora dando estos resultados que, bueno, a esperar, ¿no? A esperar que simplemente ahora en esta fase de vuelta puedan darle otra cara al partido. Contra Luxor Gaming, que un Luxor que, ojo, cojo, eh. En el tema de los drafts, en el tema de las estrategias, las selecciones están bastante finos. Entonces, estos son los partidos de la jornada número ocho. Luxor Gaming en contra de Deliverance para aperturar. Luego se viene así Anciano, el Papa de América contra la escuadra de Incubus. Los demonios sensuales Sport Boys contra el equipo de la estrella, el equipo de Polaris. Y para finalizar, Diamond Dots contra Instig Gaming. ¿Cómo ves hoy los partidos? ¿Cuál es el que te inclinas más? ¿Cuál te interesa más en esta noche? Yo, la verdad, me gusta ver mucho los partidos de Incubus porque aquí ustedes, no sé, me dirán lo que opinan. Pero yo siento que juegan, como la sensación que me dan a mí, no lo sé, que juegan bastante al solo queue. O sea, siento que cada uno, como mecánicamente, se la da en su sitio y luego en algún punto se juntan y ganan. Yo siento que van más por ahí. Me corrigen si me equivoco, es la sensación que a mí me da. Entonces, yo disfruto verlos porque yo siento que estoy viendo una solo queue mía. Yo siento que estoy viendo un arranque. Y la verdad, me divierto mucho. Me da mucha risa las cosas que por ahí van sacando y creo que tienen muy buen nivel. O sea, de forma individual creo que tienen muy buen nivel. Así que las de Incubus en general me llaman la atención. Y bueno, como mencioné antes, sí me gustaría ver esta deluxor contra Deliverance. Porque creo que Deliverance le está jugando en contra el mental. O sea, siento, yo he sentido que tras cada derrota, como que van jugando cada vez un poquito peor. A diferencia deluxor, que siento que a pesar de las derrotas, lo sigue intentando. Yo los veo esforzándose, echándole ganas. Y por ahí raspando. Me acuerdo el día de ayer yo andaba en el stream. Y yo andaba minimizando mis rankings para ver la partida. Y yo veía como eluxor estaba ahí dando peleas. O sea, realmente le echa ganas, le echa muchas ganas. Así que esas dos son las partidas que sobre todo me interesan ver el día de hoy. Y ha sido muy interesante. Son muy buenas partidas. La jornada número 8 es una jornada muy importante. Porque ya lo había mencionado, ya pasamos la mitad de la jornada regular. De aquí en adelante solo vamos a ver versus que ya se han enfrentado. Versus que ya tienen que pasar por encima. Y de hecho, justamente al principio de todas las jornadas, ¿no? Recordamos a este Luxor Gaming ganando Deliverance Sports. Es el momento de la revancha. Pero antes de entrar en materia, vamos a conocer a estos jugadores. En la parte inferior izquierda vamos a tener a los de la capucha roja liderados por el coach Lyon. En la parte superior, la leyenda Nords. En la jungla viene vestido de cantautor y le gusta tocar la guitarra a Kurt Cobain. En la calle central viene Q preguntando qué y para quién. Y en la calle inferior, combinación de suavidad y emoción. Con gatito Katz, por favor, polaridad, el miau. ¡Miau! Y Ale, ahora se la cayó. Es uno ligero, es uno ligero, ¿no? Para esperar que Katz saque el miau más poderoso. El gato experimentado, el gato de pelea, el gato callejero. Vamos a ver porque por ahora ha mostrado ser un gatito un poquito más dócil. Pero por el otro lado tenemos ya la escuadra de las cobras. Entrenador Rikyu a la cabeza del staff. Ojo con eso. Y en la top 16 de Tokles. En la jungla está Ness. En el lado central, Foxy que regresa. Ocupando el puesto que dejó Kukkel. Que Kukkel ya había tomado el puesto de Foxy antes. Pero otra vez regresa a los orígenes de la escuadra de Luxor. En la botsa llega Celdris. Y finalmente es soporte que está Yagami. Estos van a ser las alineaciones. Estos van a ser nuestros protagonistas. Del primer partido del día de hoy. Y ahí sube más o menos. ¿Qué te van pareciendo un poco los jugadores que puedes destacar? ¿Cuál quieres que vaya a ser el que sigue las cámaras, las luces el día de hoy? Yo creo que... Es que tengo sentimientos encontrados. Tengo sentimientos encontrados aquí. Porque yo considero que en general, en general, si hablamos de Luxor, que como mencioné antes, por ahí les estoy viniendo a esperar en esta partida. Yo siento que Celdris como que se está luciendo. Pero hay partidas específicas en las que... Bueno, siento que tiene él toda la carga. O sea, ese es el problema. Siento que él es el que debe carrear la partida. Siento que toda la partida se va como a sus hombros. Entonces, si él hace una cosa específica mal, siento que todo se derrumba. Entonces, por eso digo que tengo sentimientos encontrados. Porque por un lado siento que él puede brillar. Pero la pregunta es, ¿brillará? ¿Brillará o por ahí habrá un error que les cueste la partida? Esa es la cosa. Como lo que sucedió un poco ayer, ¿no? Tander, hay un Celdris que sacaba una gran ventaja. Pero terminaba cayendo en una Stimfa. ¿Qué sucedía por ese lado? ¿Será lo mismo el día de hoy contra la escuadra de Deliverance? Yo confío en que puedes pasar. En que puede pasar, ¿eh? Es cierto que, como dice Sui, ha tenido una carga bastante pesada Celdris. Pero es cierto que aún ha tenido ese temblenque, ¿no? Rick, yo he hecho un interés de trabajo con la escuadra de Luxor Gaming. Les ha dado muy buenas composiciones. Les ha dado muchas cosas. Pero aún falta acoplarse en materia grupal para que todos carreen juntos. Pero bueno, antes de que hablemos nosotros, escuchemos lo que nos quieren decir los jugadores para este match. Un match importante ya en la jornada número 8. A ver, vamos con las entrevistas y declaraciones. Soy Diego Farfán Arellano. Me he conocido como Yagami Lucifer, Yagami en corta. Tengo 16 años y juego de rol de soporte. Las expectativas que tengo con mi equipo es que la podemos hacer muy bien. Podemos llegar a playoff si la hacemos... Si la jugamos muy bien, clean, y con un mental muy... Todo frío, toda la cabeza fría. Con el resto que tenemos ahora, lo siento bastante estable como estaba anteriormente. El anterior roster no lo sentía tan confiado que digamos. Pero con este, puedo decir orgullosamente que incluso podemos llegar a la río. Lo que respecta al equipo de Deliverance, lo conozco al top laner, la AC y el suplente Skakles. Al top laner, que es Nurz, lo conozco como... Como voy de rival. Los enfrentamientos que tuve con él me parecían muy buenos. Haciendo que todos mis top laners fueran diluir en la mayoría. Lo siento bastante rescatable. Lo único malo que diría de él es que su pull champ es muy bajo. Y hacer un pull champ muy bajo, se le puede banear a uno, un, dos campeones, y se le puede conterar el último. Acerca de Katz, lo he visto bastante de fuera de la repetición de la LVP. Y me pareció muy, un, me parece muy bueno. Y encima que también le dan demasiado, le dan demasiado recursos hacia él. Maben, eso es lo que más que nada hace su equipo. Jugar más que nada al ADC. Hacia el ADC. Porque saben que la top lane es muy superior si en el caso es que le dan un comfort pick. Y solo le dan los recursos necesarios al ADC. Mientras que Skakles, lo tuve como rival y como aliado igualmente. Me pareció una buena persona. Tiene un buen mental. Y encima que calea bastante bien. A pesar de su poca experiencia, si no me equivoco. Bueno, soy Tomás T.D. Ortega. Tengo 19 años. Soy middle laner. Y soy de Chile. Me siento muy confiado porque ya se me dio la oportunidad de entrar a LVP el speed pasado. Y hacer lo que siente jugar en stage, por así decirlo. Y con el equipo de Deliverance, entre todos nos hemos ayudado para subir el level entre estas semanas. Y hemos entrenado muchísimo para demostrar un buen nivel en conjunto. Leon es una muy buena persona. Es muy claro con lo que nos quiere enseñar del juego. Como es su disciplina de entrenamiento. Y a pesar de la barrera de idiomas, aún así él maneja bien el español y podemos entender igual la mayoría de lo que nos dice. Siéndote sincero de Luxor, el equipo que menos esperó, que no hizo mucho renovación o recambio bueno, por así decirlo. Y no sé, capaz son los que quedan en el último puesto o se salvan en el penúltimo. Bueno, bueno, nos pasamos con las entrevistas. Hubo bastante mensaje, hubo bastante texto. Los jugadores hablaron bastante. Mucho texto. Bueno, Yagami mencionaba que Nurs era un buen jugador porque tenía un champion pool muy limitado. Y es que le han dado a Shen prácticamente la mayoría de partidas. Desde que estuvo en Diamond 2 siempre le repetían el mismo pick. Ahora le están dando Orm, muchos campeones de holdeo. Mientras tanto, pues, Kuh mencionando que tanto la escuadra de Luxor puede estar entre último y penúltimo puesto. Pero curiosamente, tanto DeLibrance como Luxor están en último y penúltimo puesto. Así que tenemos un enfrentamiento ahí que finalmente va a tener que definirse. ¿Quién se queda en esta zona abajo y quién termina llegando a la tabla media-baja? ¿Qué opinas de eso, Sui? ¿Qué opinas de lo que han dicho los jugadores ahora? Yo, la verdad, siento que cualquier cosa que diga va a terminar siendo lo contrario. Porque yo tengo muy mala suerte. Entonces, yo no sé qué tanto quiero apoyar por acá. No sé, es que por un lado veo a DeLibrance con sed de venganza. O sea, a fin de cuentas, ya en la jornada 1, en el primer día, Luxor pues les ganó y les ganó de una forma muy notoria, la verdad. O sea, no es que haya sido una partida pareja ni nada, ¿no? Bueno, tipo, fue un stomp. Fue realmente un stomp. Siento que DeLibrance, por ahí con los objetivos en el sentido de dragones, en el sentido de quizás heraldos y tal, va bastante bien en general. Pero no saben cerrar. O al menos no lo han estado todas estas veces. No aprovechan esa ventaja que tienen. Entonces, yo realmente, por un lado, como mencioné antes, ¿no? Le voy a Luxor en el sentido de que siento que ya les ganaron una vez, les pueden volver a ganar y realmente las partidas de Luxor han estado peleadas. O sea, lo han intentado, se han esforzado. Pero por otro lado, también digo, DeLibrance quiere revancha y se nota. O sea, se nota. Entonces, nada, que me sorprendan. A ver. Aquí es mi momento de traer a la gordo y atacarlos a los dos. Están los dos en contra de mí, ¿eh? Yo estoy un poquito más por un lado. Pero, ¡ojo! Sui, entramos a la parte inteligente. El Blamente Galaxia. Lo que se pone ahí detrás de escena. Venimos con las claves de la victoria. Vamos a leer lo importante y lo que tiene que hacer la escuadra de Luxor Gaming para ganar un juego complicado el día de hoy de la última tabla. Primero, no dejar abiertas selecciones de alto confort para Cats. Ya sabemos que el tirador de la escuadra de Liberance Esports es el alma, es el potencial carry de la escuadra de Liberance Esports. Hay que dejarle incómodo, que no agarre nada con lo que se sienta cómodo, que agarre una calista, que no lo usa nadie, que agarre un Cogmau. Exacto, que no juegue contento. Segundo, capitalizar las ventajas conseguidas en objetivos neutrales. Si hacemos, no sé, un dragón, hacemos una rotación, si hacemos un heraldo, lo utilizamos para derribar esa calle central. O si intentamos invadir dentro de la jungla, a conseguir un buffo, intentar invadir y conseguir más a partir de ahí. Hay que capitalizar esas ventajas conseguidas por presiones o por posiblemente algunas torretas. Tercero, plantear un juego agresivo desde temprano hasta el carril superior. Tercero, desde juego temprano al carril superior, atacar con todo, darle incomodidad a Nurs, que últimamente ha estado jugando un versus bastante en tranquilidad. Lo están dejando jugar a su estilo de juego, pero tampoco ha destacado mucho, Polarieta. Sí, sobre todo también lo que dice Aireles, ¿no? En el chat que las claves de la victoria siempre orientan para que el top de Luxor pueda brillar. Vamos a ver si nos hacen caso en las claves de la victoria, porque Toowles es un gran player y siempre ha destacado por tener matchup muy potentes cuando le das personajes duelistas. Así que, ojo, ojo con eso. Vamos con la escuadra de Libra. Primero, buscar un planteamiento de jungla muy agresivo con acompañamiento de las líneas. Dejen a Curco jugar a lo suyo, que él dirija los objetivos que dirige el contrajungleo, porque básicamente es una de las estrellas que puede mover todo el early game del partido. Número dos, castigar el posicionamiento en exceso agresivo de Celdris en peleas por equipo. Celdris se fidea, sí, pero incluso Sui ya lo ha mencionado. A veces se le termina yendo, se le complica mucho cerrar los juegos. Así que, si focusean al high carry donde le dan la mayor cantidad de ventajas, la escuadra de Luxor puede terminar cayendo o derrumbándose. Número tres, cuidar las propuestas de Luxor alrededor de enfrentamientos como las teleportaciones. Siempre proponen algo. A pesar de que vayan mal en el early game, en carriles solitarios, hacen doble teleportación, hacen jugadas muy detrás por flanqueos. Así que, mucho ojo con eso. Esas son las claves de la victoria. Esos son los puntos estratégicos. Pero aquí, la verdadera pregunta es a dónde nos inclinamos, a dónde nos inclinamos nosotros, a dónde va Sui, que ya mencionó también que va para el lado de Luxor. ¿Qué dice el chat? ¿Qué dice el público? Vamos a ir rápidamente con las predicciones. A ver, Sui, que ahí van a aparecer en pantalla. ¿Qué opinas de eso? Ahí tenemos Thunder por Deliverance, yo por Luxor y Instagram y la gente que nos sigue por público por Deliverance. Y público. Así que ya hay encuesta en Instagram, tocará ir a votar entonces. Yo siempre voy votando las encuestas de Instagram. Me imagino que todos los del chat irán siempre a las encuestas de Instagram a votar, ¿cierto? Obvio. Pique el ojo. No, sí, yo siento que la voy a mufar si digo cualquier cosa, ya por ahí igual comenté cuál es mi predicción. Pero yo lo único que espero, con honestidad, muy al margen de quién gane, es que me den un buen espectáculo. No quiero ningún stomp, porque stomp ya hemos visto muchos. Yo quiero una pelea así, que estén rasguñando para llegar a la victoria. Quiero ver sangre, quiero ver teamfights, quiero ver el odio que tienen por el otro en los focos. Quiero ver así, de verdad, que se peleen, que haya sangre, que me hagan disfrutar de la partida. Así que, gane quien gane, yo se lo espero eso. Es una buena proposición, ¿eh? Zui no quiere ahí que saquea la partida a minuto 18, ¿no? Quiere que la peleen, ya saben que agarrar. Campeones a late game, minuto 45, peleándose por un dragón ancestral. Nosotros, mientras tanto, Zui, nos vamos preparando. Mientras que ustedes recuerden que pueden votar en interactivo en el chat, escribiendo por su escuadra favorita más adelante. Así que prepárense cuando llegue el momento. Entraremos, Zui, con la mejor conectividad, con la conectividad de Claro Gaming. A la fase de selección y bloqueos de campeones. Vamos a ver si están conectados los coach, los jugadores, el día de hoy. Y conectan no solo las manos, sino el teclado y el ratón también. Ay, ay, ay. Ahí viene entonces la fase de selección y bloqueos. Y recordar a la gente que, una vez también, también los Pix and Bass va a haber votaciones en Twitter. Y no solamente eso, sino que votaciones en tiempo real. Prepárense porque tienen que encender el chat para dar el máximo apoyo a los jugadores y a las organizaciones. Primer baneo para el Renekton. Bueno, me parece que con este ban, que va más que todo orientado a denegar la agresividad de Toadless en la topside, Nurs le van a dar un personaje nuevamente de holdeo. O sea, le van a dar un personaje que juegue pasivo, que no le estén molestando demasiado, que no le estén bulleando demasiado en el game. Podría salir el Shen, podría salir el Orn. Y bueno, Luxor, que va a dañar la Weng, ¿no? ¿Cómo has visto, Sui, ahora que está Weng, viego dentro del game? ¿Ya te has encontrado con este tipo de personajes? ¿Qué te parecen dentro del juego? Me la he llevado a SoloQ y todo. ¿Qué tal? ¿Qué tal los resultados llevándolos? Divertido, la verdad, la llevé en un smurf. Es divertido porque la llevé sobre todo cuando no hacía mucho había salido, entonces no andaba muy enterado de cómo jugar contra ella. Definitivamente un pick muy fuerte. Siento que con Weng se nota mucho la Weng principiante de la Weng que realmente la domina. No creo que sea un campeón, digamos, para tenerla como más o menos. No, no, no. O sales 20-0 o sales 0-20. Como que no hay un punto medio con ella. Entonces, obviamente, pues es un personaje a tenerle miedo, definitivamente. Efectivamente, y es un personaje bastante potente. Justamente hablamos no solo de Weng, sino también del viego sabroso. La primera elección para la escuadra de Liberan Seasport, que de paso es una selección flexible. Puede ir tanto a la jungla como al carril central como al carril superior, pero aquí la escuadra de Luxor Gaming se levanta de buena papa. Dice Polaridad que queremos muerte, acción y late game. Bien, sacamos un Shinsao y por otro lado una escena perfecto. Me gusta cómo combinan todas las cosas del juego actualmente. Bueno, ustedes lo pidieron. Ustedes querían un juego bastante agresivo. Ustedes querían un juego donde les saquen las uñas. Las garras van a sacar a Shinsao, que es uno de los campeones más agresivos dentro de este rol. Siempre forzando los invades. Y si no puede invadir, entonces te pelean los cangrejitos todo el rato. Ya sabes en SoloQ que los junglas se mueren por el cangrejito. Y literalmente Shinsao es de los personajes que más hacen este tipo de peleas uno versus uno contra sus rivales. La cuadra de libras va a optar por una bot side como Jinx Thresh. Ya lo hablábamos con Sui un poco antes de comenzar el game. Este juego sí o sí iban a sacar a un Thresh como sea. O lo iban a banear o lo iban a piquear. ¿Cómo ves la selección Sui del Thresh dentro del juego? Tanto en competitivo como tal vez lo podemos ver en la SoloQ. Sí, sí, justamente estábamos comentando eso porque lo han baneado muchísimo. Lo han piqueado literalmente cada vez que ha estado libre prácticamente. Lo único que tiene es un bajo win rate en esta liga. Así que justamente lo que mencionábamos antes de Gwen, que quedas 20-0 o quedas 0-20. Pues algo sí con Thresh, ¿no? Tienes que sacarle muchísimo provecho. Vamos a ver cómo lo usan en esta partida. Vamos a ver si mejoran un poquito el win rate del campeón. Pero ya que preguntaste por SoloQ, definitivamente en SoloQ es una pesadilla total. Sobre todo considerando que al menos en SoloQ siempre está Permaban Morgana. Te queda súper libre el Thresh para que haga lo que quiera hacer. Puedes jugar como quieras con este personaje en la SoloQ. Igualmente también tiene combinaciones muy buenas que justamente va con esta combinación de la Jinx. La protege, le da un hipercarry contra una escena que también va a ser un hipercarreador. Y ojo porque la escuadra de Luxor Gaming en Polaría no se corta ni poco. Dejan a Foxy con la selección de la Oriana. Se la pone ahí en las manos y empezamos con la segunda fase de bloqueos. A denegar posibles jungleros y posibles countermatch-up en esa calle superior. Con ese Lucian. Interesante lo que deniega Luxor Gaming. La combinación de la entrada del SimSau con la onda de choque de la Oriana. Esta boxe en algún momento la he visto. El Heimerdinger con la escena genera mucha presión. Y obviamente las torretillas del Heimer molestan al Thresh en las sentencias de muerte. Si quiere conectar un hook le pone torrecita adelante. Obviamente la reacción tiene que estar ahí. Pero le pone la torreta adelante. Le cancela la posibilidad de hacer pick-up. Entonces esto es muy innovador para Luxor Gaming. De hecho justamente tanto Tuzui como Thunder ya lo mencionaban. Que Luxor ha sido uno de los equipos que más propone. Que a pesar de que no ha tenido los mejores resultados. Siempre trata de salir adelante con el tema de los picks y las composiciones. Y de Lierans yéndose más a lo clásico. Sacando ahora la Serafín. Está jugando con esta Jinx. Con este Thresh. Pero definitivamente Luxor viene a innovar este partido. No quiere quedarse en esta posición tan baja dentro de la tabla. Y quiere despegarse por completo de Lierans. Hay mucha tela de juicio. Esta botlane. Yo no tengo tanta experiencia dentro del juego normal. Dentro de la boxe. Yo soy más de jugar en la topside. Pero Heimerdinger con Senna suena a una completa pesadilla dentro del carril. Mira, pesadilla lo es. Pero yo voy a ser muy honesta. Ya he visto esa botlane antes. Al menos en solo queue. Que yo sé, no es lo mismo que competitivo. Pero de todas formas quería hacer el comentario. Ya he visto esa botlane antes. Y nunca ha salido bien. Ahora, claro. Usualmente la veo de mi lado. Y cuando prueban cosas de mi lado sale mal. Y cuando prueban cosas del lado enemigo sale bien. Entonces, quién sabe. Pero espero que me sorprendan. Espero que me sorprendan. Porque yo siento que quizás. No van a ir tan agresivos. Si van a coger esa botlane. Y yo, por el contrario. Siempre he visto a Celdris. Bastante agresivo en general. Entonces, a ver cómo se desenvuelven con esa botlane. Es que es una botlane bastante extraña. Porque Heimerdinger lo que va a hacer es proteger. Realmente a que la Senna pueda escalar. Y puedan superpushar. Y también es que tienen un juguero extraño. De hecho, la escuadra de Libra and Seasports. Escoge a Wukong. Y lo pueden mandar en la jungla. Cosa interesante. Pero las dos escuadras están buscando este tipo de escalado. Por el carril inferior. Con una Senna. La escuadra de Libra and Seasports va con esta Jinx. Después con esta Seraphine. Para hacerle ultrapil. A juego medio tardío. Hacer batallas por equipos espectaculares. Va a ser una batalla bastante pausada. Exceptuando por lo que hagan es con ese Shinzao. Me preocupa como quieran ejecutar las batallas por equipos. Y como dejen escalar esa botlane. Porque actualmente los dos jungleros tienen bastante. Pueden tener tanta buena presión en el mapa. Como tanto ignorar las líneas. E intentar buscar asesinatos. Posiblemente tanto en la calle central. Como tal vez en la calle superior. Ya que hay dos perfiles muy distintos. Porque la escuadra de Luxor Gaming. Tiene una composición para generar un Burst Damage. Tremendo. Junto con lo que sería la Senna. Lo que podría generar el mismo Heimerdinger. O lo que podría ser el Shinzao. Pero en DPS se quedan cortos. Es cierto. La Senna también se puede hacer matakrakens. Puede hacerse la intimidación que conocemos. Pero si lo comparamos con una Jinx. Es que Jinx con Wukong con Viego. Tienen muchísimo más daño sostenido. De lo que puede hacer Luxor. Luxor se le termina hablando de choque. La guardia creciente del mismo Shinzao. O simplemente el CC del Sion. Y luego se quedan sin recursos. En una pelea muy muy extendida. La escuadra de Lebrans podría ganar. Luxor depende más de hacer un combo. O un Burst Damage. O generar un pick up muy muy preciso. Y se le caiga la composición por completo. A los chicos de la capucha roja. Me parece que es un match up muy igualado. Herramientas para ambas escuadras. Me parece que ambos equipos tienen formas. De sacar el juego adelante. Pero definitivamente la innovación que nos trae Luxor. Para este partido está bastante buena. A mí me gusta. ¿Tú qué opinas hoy? ¿Cuál crees que vaya a ser el jugador destacado? ¿O tal vez el pick que te causa más intriga en este juego? Yo lo que estoy viendo en esta partida. Es que ambos equipos tienen teamfights muy bonitas. Pero sobre todo de Lebrans. Con que den una ulti. Una sola ulti. Ya tienen la teamfight ganada. En teoría. Así que aquí yo creo que. Lo más importante va a ser definitivamente. El posicionamiento. El equipo que mejor se posicione. Y que menos se desespera al momento de buscar iniciar. Va a ser el equipo que va a ganar. Porque cualquier pick up va a ser mortal aquí. Aquí sube. No se arriesgue a la moneda. Aunque la escuela de Liberance Esports. No le estaba botando tanta fe. Que Luxor Gaming viene aquí para allá. Y de repente. Pum. De Liberance Esports. Saca una composición bastante interesante. Yo tengo muchas ganas de ver. Como dice sube. Esa combinación de definitivas. El ciclón del Wukong. Va a ser muy importante. Pero también puede ser detenido fácilmente. Con las entradas del Sion. Así que. Tienen que ser bastante creativos. En esas batallas por equipos. Y como ya mencioné. Tengo muchas ganas de ver. Ese versus de la jungla. Que tal lo hacen es. En contra de un Kurko. Jugando un campeón tan agresivo. Y tan potente como es Viego. Pero bueno. Sui. Nos despedimos de ti. Por el momento. Nos esperarás. Ahí al final. Dentro del enfrentamiento. Para el cierre. Para ver. Que esos puntos claves de la partida. Nosotros vamos prendiendo. El Corkicóptero. Le voy pasando las llaves a polaridad. Está muy lejos. Agárralo. Las llaves. Y nos lanzamos a la grieta del invocador. Para este primer partido de la noche. La escuadra de Luxor Gaming. Contra los muchachos de Deliverance. Y es por ahí está. En el cielo. En la Claro Gaming. Star League. Para aperturar la jornada número 8. Tander. Que bonito. Y que hermosa composición. Nos trae la escuadra de las cobras. En el sentido de lo colorido. Que tan llamativo puede ser. Y como va a funcionar la estrategia. Pero dentro del análisis contigo. Con Sui. Ya lo dijimos. En el momento en que ese Gukon. Pueda conectar algo. Va a dar muchísimo miedo. La cena es un personaje muy propensa. A que le hagan teamfights volátiles. Así que. Ojo, ojo. Por ahora. Posición de abanico para ambas escuadras. Y ya comienzan a verse. Las caritas. Dentro del partido. Ahí entramos por área. Felices y contentos. A la grieta del invocador. Muchas ganas de ver. Y cuidado. Porque Yagami. Es ese que está jugando con el Heiberdinger. Celtriss va a jugar con esta cena. Tenemos que ver esa evolución. Tenemos que ver cómo van pasando los minutos. Para esos dos carriles inferiores. Que son de escalado. Si van a incidir. Dentro de esa calle inferior. Para conseguir. No sé. Posiblemente los dragones. O una invasión agresiva. O algo más rápido. Puede salir bien. Puede salir mal. Pero también tengo muchas ganas de ver. Como ya mencioné. Ya un montón de veces. Ese duelo de jungla. Ness llega a un Shinsao. Que es agresivo. No sé qué itemización se vaya a hacer. El día de hoy. Si va a hacerse el rompeavances. O va a hacerse posiblemente el eclipse. O tal vez el bebedor de sangre. Nos puede sorprender. Pero por el momento. Tenemos toda la fe. En esta partida. Ness que empieza. En la mejor azul. Junto con Kurko. Que empieza en la mejor. Arroja a todos. Los dos jungleros. Encaminados. Hacia esa parte superior. Había tal vez un poquito de miedo. De que la escuadra de Luxor. Haga este juego. Con el Sion. De hacer un cambio de líneas. Pero aquí Nurs. Le va a jugar con Agai. Ya está. Acá simplemente lo va a mandar para atrás. Palazo del mono. Mitad de día para abajo. Palazo del mono. En la cabecita. Para que el Sion. No juegue. Pero Tanner. Lo que sí te digo. Es que venimos aquí. Facheritos. Mira Yagami. Nada más con este skin. De Heimerdinger. Precioso. Hermoso. Y recuerda que tú también. Puedes conseguir tus skins. Con la compra de tus Riot Points. Y cómo comprarlos. Pues de la mejor manera. De la forma más cómoda. Y ya puedes olvidarte. Utilizar tu tarjeta de crédito. Porque ahora lo puedes hacer. Simplemente con la línea. Post pago claro. Ingresa con la opción de pago móvil. En la tienda. De League of Legends. Coloca tu número claro. Como método de pago. Y listo. Ya está. La transacción. De los Riot Points. Puedes conocer más. En claro.com.p. Barra. Claro Gaming Thunder. Efectivamente. Rápido. Y sencillo. Para en cualquier momento. Averíguelo todo. A través. De las redes. De Claro Gaming. Polaridad. Excelente. Las skins. Y también excelente. Que la presión que meten. Desde juego temprano. Nursa Tolles. Lo que le hace también a Foxy. Buscando ahí. La rotación. La visión. Frente a primer escurridizo. Ahí. Ahí. Están jugando bastante. Con buena presión. Me gusta. Y aquí están forzando. Cats. Tanto como Allers. Intentan destruir. Esas torretitas. Que van ahí. Estilo modo veraniego. Modo mi pana. Tranquilo. Venimos aquí de paseo. Y colocando visión profunda. Esto me encanta. Están. Y están intentando leer. El juego. De los dos jungleros. A ver donde desembocan. Pero al parecer. Con lo que hace Nurs. Desde fuego temprano. Intentado asediar a Tolles. Tiene que retirarse Ness. Volver hacia la parte inferior. Este juego va a ser muy difícil de ejecutar. Tal vez para Allers. Dentro de la fase de líneas. Por el mismo tema del Jaime. Que coloca las torretas. Mucho push. Jugar Thresh con minions en contra. Es incómodo. Es bastante molesto. Si tú vas a jugar soporte. Y quieres jugar Thresh. O cualquier campeón hooker. Y de la nada tu ADC. No es un personaje que pueda competir contra el push. Pues simplemente te va a sentir muy fastidiado. De no poder conectar ninguna de tus habilidades. Lo que sí Tander es que se viene la jugada por abajo. ¿Qué pasó? Hablamos de que no pueden matar. Heber Digger y se muere. La primera sangre. Es el futuro. Lo veía el huesito. Si lo hizo huesitos. Al pobre de Yagami. El primero en caer. Las cuadras de Lira en Seasport. Se alza en ese carril inferior. Y te lo dije, volarídate. Lo salaste. Le echaste mucha sal. Vaya y meta la cucharada. Saque. Saque esa sal de ahí. Lo agarró. No colocó la torreta donde tenía que agarrar. Y mira. Pum. Muerto. Por el cabello lo agarraron al pobre Yagami. La maldición del cast. No era mi intención. La verdad no era mi intención. Pero esta sí es la parte que más me gusta. Aquí dice. ¿Quién ganará? Pero ¿Quién va a ganar? Recuerden que ustedes pueden usar a través del chat. Usar DVE para Delibrance. Y LXG para Luxor Gaming. Lo que pongan en el chat. Va a ser básicamente las votaciones. El resultado. Y cómo se va a ver la barrita en vivo. Así que comiencen interactuar en el chat. Para apoyar a su equipo favorito. Y obviamente también a los jugadores. Cuidado que se puede venir la jugada por parte de Curco. Ya está por la zona inferior. Y muchos minions controlados de la escuara de la capucha rock. Ahí tiene la vanguardia. Están agarrando. Se van corriendo. El destello rápidamente. Yagami no sabe dónde se metió. Está perdido. Se mete con las torretas. Mira la teleportación. Desde el call central va llegando Foxy. Es tremendo guamazo. Se está muriendo solo Alers. Murió solo. Yagami no sobrevive. No puede agarrar el arma a Culco. Se tiene que retirar la doble teleportación. Doubles también está en la zona. Asesinato doble de Ness. Señor. La party se hizo en la calle inferior. Polaridad. Esto se vive como las verdaderas solo Q. Lo que sufren los ADCarris diario. Cinco personas en la calle inferior. Doloroso. Lo consiguió. Y se van a llevar este primer dragón de la partida. Dragón infernal. De paso. Ah. Pero mi cabocita Nards. Aquí es noche de League of Legends. No conozco a nadie. Se va a quedar en la tosa. Y sacando las placas. Por ahora la escuara de Libras. Que aparentemente quiere pelear el dragón de los infiernos. Pero. Lo asegura tranquilamente. Los chicos de Luxor Gaming se retiran. Era muy agresivo. Que los chicos de la capucha roja. Traten de sacar este dragón. Por lo menos pelearlo. No había nada de presión en la bolsa. Y si salía mal. Con que Luxor Gaming les retrase la posibilidad de volver a la línea. Y pierdan el farmeo. Ya ganaban. No era ni siquiera necesario el dragón. Tenían que dejarlo de alguna u otra forma. Ahora lo importante es turnos de juego. Luxor ya aplicó su turno. Ya sacó asesinatos. Ya gastó teleportaciones. Ahora quien tiene la posibilidad de hacer esta jugada. Es los chicos de la capucha roja. De Libras cuenta con un NURS que ha sacado. Por lo menos una placa. Ha farmeado tranquilo. Por ahora. Y tiene la teleportación. Junto con el nivel 6. Que lo va a tener dentro de poco. El ciclón podría ser excelente. Para asediar a este Heimerdinger. Asediar a esta escena. Flanquearlos. Y conseguir asesinatos. La pregunta es Standard. ¿Lo harán? ¿O no lo harán? Es una excelente pregunta. Como ya mencionaste. Es el momento de la escuadra de Libra en Seasports. Pero tampoco hay un objetivo ahorita mismo. Por el cual pelear. Aún le faltan dos minutos. Para que salga ese heraldo de la grieta. De la parte superior. Pero cuidado. Curco se mueve. En esta zona. Togles recibiendo un poquito de castigo. A manos de la leyenda NURS. Y cuidado. Viene de frente. Haciendo el fake check. Ay no. Lo vio. Lo vio. Lo dolió un montón. Le dolió un montón. No pasa absolutamente nada. Se tiene que retirar. Lo vieron ahí. Y Polariat. Importante. Importante. Que esa batalla por equipos de la calle inferior. Se quedaban a nada. Y conseguir ese nivel 6. Tanto Foxy como Q. Donde hubiera sido un nivel 6. Seguramente todos los jugadores de la Escuela Libre. Así es por su gran muerte. ¡No! Polaridad. Se mataron en el 1 para 1. Debajo de la torre. No se lo esperaba. Quitamos la vista. Y el mono le está dando al gigante. Esto es batalla primitiva. En la calle superior. No se lo esperaba nadie. Llegaba Ness y dijo. Uy. Un ahuga. Es el NART. Es el NART. La leyenda. Es Will Smith. Lo que acaba de hacer en la tocha. Mi papá. Increíble. Buscando el dive. Es que tenía la ventaja encima de Toe. Sin solamente eso. Sino que muriendo bajo torre. El top linder de la Escuela de Luxor. También pierde el farm. Que es lo más doloroso. ¿No? Lo importante no es lo que tengo. No es el asesinato. Sino lo que te quito. La posibilidad de sacar minions. La posibilidad de conseguir últimos golpes. Y algo más de farmeo. Pero tanto recordemos que es un Zion. Con que se quede cerca de los minions. Que muere y consigue los stacks de vida con la W. Puede ser más que suficiente. Pero lo que sí es que el Wukong va a salir muy fiadito. Muy gordito. En el mid game. Y pregúntale. Pregúntale a la BOTS de la Escuela de Luxor. Cómo teniendo un Heimerdinger. En una escena que no hay disengage. Van a afrontar a un Wukong. Que pueda llegar fácilmente a la backlane. Con el ciclón. Esto lo tenemos que ver. Esto lo vamos a ver seguramente en peleas por equipo. Pero por ahora ya tomó el control. Por completo la Escuela de Deliverance. En el lado de la BOTS. Hay alers que decíamos que iba a tener un juego muy incómodo. Y complicado con las torretas de Heimer. Papá le dio toda la vuelta. No solamente saca la primera sangre. Sino que ya tienen completamente el push. En la zona inferior. Exactamente. Igualmente están respetando los terrenos. Ha perdido una cantidad bastante amplia de farmeo. Yagami dentro de la zona. Pero eso sí. En lo que esperaban en la calle inferior. Ness aprovecha. Jugó las cartas Luxor Gaming. Presionó hacia la calle inferior. Gastó doble teleportación. Pero ahora está forzando al minuto casi 9. Ese heraldo de la grieta lo tiene disponible. Y todo es gracias a que Foxy le está generando esta presión constante. En contra de una Serafín. Que lo va a tener complicado a estos primeros puntos de la partida. Va a llegar tarde. De hecho Kurko se da cuenta. Ya sabe que ya no está por la zona. Van a pelearle el escurrizo. Cuidado que está Alers también. Viene Alers. Van a atrapar a Ness. Lo va a detener. Lo va a aturdir. Lo va a mandar para atrás. Pero lo que pega Ness. Lo es brutal. Lo agarraron. Lo encerraron. Y cuidado amigo mío. ¡No! Lo mató. Y ¡pum! Le cayó tremendo San Bombazo. Desde la calle inferior un cohete pasó volando. Y no sé qué sucedió. Pero pasó volando y lo explotó. Pero lo mismo hizo Ness en contra de Kurko. Se confía lo que pega el chino Chinsao. ¡Uy Dios! Lo que está jugando el junglero. La escuera de Luxor. Muy apuroactivo. Sacando al dragón. Ahora el heraldo de la grieta. Prácticamente solo con la presión de medio. Porque en la topside igual. No se podía mover. No reaccionaron rápido. La escuera de Líderas. Para llegar a denegar el objetivo. Y lo que sí. Una kill para Katz. Una kill para uno de los jugadores más peligrosos. De los chicos de la capucha roja. Lo conseguía con el megacohete requetemortal. Desde la botside. No se marcaba el golazo. Y lo conocemos. Acertaba directamente al personaje. En concreto Ness moría. Pero se llevaba a Kurko en el 1 vs 3. Heraldo y la grieta para la escuera de Luxor. Factor de asedio que sí o sí va a ser importante. Y darle asedio a un Heimerdinger. Con una cena puede ser muy complicado. Para los chicos de Deliverance. Porque las cosas están volviendo bastante complicadas. Dentro de este juego. Es un juego bastante movido. Teniendo tantos campeones de escalar. Teniendo tantos campeones de aguantar. La escuera de Luxor Gaming. Ha jugado muy bien en rotaciones a objetivos. La escuera de Liberance Sports. Ha respondido bien un poquito a las rotaciones. Pero no les ha salido de todo el juego. Igualmente por generalidad. Dentro de las rotaciones. Y la cantidad de subtítulos que están denegando. Tanto en la calle superior. Como en la calle inferior. Tienen una leve ventaja. De un K de diferencia. Cosas que se puede agarrar bastante. Para la escuera de Liberance Sports. Viene de rotación en esta zona inferior del mapa. Sale el segundo dragón de la partida. Dragón de los océanos. Y parece que la escuera de Luxor Gaming. Está ahí preparada. Para combatir cualquier tipo de intromisión. Cerca de esta zona. Cerca del río. Con eso lo pueden hacer. Tranquilamente. Y con el bufeo que hace Eldris. Que Eldris sí va a ser el personaje. Digamos, carry dentro de la partida. Pero va a ir por indemnización de letalidad. Lo que conocíamos. Tal vez. La build de Matakrakens. No con la escena. No lo va a optar en este caso. Y vamos a ver que. Va a buscar el AD Carry. Y la escuera de Luxor. Podría ir por Eclipse. Podría ir también por el Drácter. Posiblemente cualquiera de las dos. Intemizaciones. Es correcta para hacer un Burdamas. Pero aquí el carry. Va a ser Ness. El junglero de Luxor. Segundo objetivo. Tercer. Perdón. Tercer objetivo. Que tiene la escuera de las Cobras. En esta oportunidad. Y el Ibrans. Que no ha reaccionado. En la toma del río. Está complicado. Pero eso sí. Thunder. La diferencia de oro. No dice lo mismo. Son mil de oro de diferencia. Para los muchachos de la capucha roja. Pero lo importante es. Si no se juega agresivo la bomba. Y si solamente la cena. Va a conseguir la letalidad. Y Ness va a ser el carry de la partida. Mucho cuidado. Que este personaje. Va a descuadrar. Por completo. Una team fight. Porque el combo de onda de choque. De Loriana. Con personajes que golpean Mele. Es brutal. No lo pueden ni contar. Los cuadrados de Ligerance. Pero por la topside. Aún tenemos un Nars. Y hablando. Bueno. De onda de choque. Caía encima de Q. Simplemente para la presión de oleadas. Y poder baquear más rápido. Se cansó. Se cansó de ser pana. De estar aguantando. No me mires. Ahí le decía Q. Perdón. Le decía Foxy. A Q. No le decía. Se será fin. ¿Esa será qué? Esa zona. Esa zona 2. No la quiero ver por acá. Se le lanza todo. Le lanza la definitiva. Para hacer que se retire. Igualmente no se va a retirar. No va a tener totalmente la presión de línea. No se quiere esperar. Pero cuidado. ¿Qué está esperando? Paciente. El león espera su presa. No hay sentilelas. No hay nada. Viene la presión. Ahí está. El rayo se convierte en tormenta. Ay. Esperaba que lanzara eso. Pero no. No lo va a lanzar. Mientras tanto. Curco en la calle inferior. Haciendo de amistad. De amigos. Le limpian toda la oleada de súbditos. Adiós. Gracias. Curco por venir. Comió experiencia. Se fue. Retiró. Eso es todo a mi. A ver. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué el junglero de la escuadra de libras busca esa jugada? No tenían ellos el heraldo para generar el asedio. Solamente ayudó a limpiar a los súbditos. Pero ya lo hacía Katz por sí solo. Entonces. Esa jugada fue un poco extraña. ¿No? Y considerando que ya está la jungla de Curco. Up. Ya está disponible para ser. Un poco extraño. Creo que estaba de paso. ¿No? Estaba como que de paso. Y la bonificación azul que también salía. Pudieron haber generado tal vez un invade. Pero le lee muy bien Ness dentro del planteamiento. Saca el heraldo de la grieta en el lado central. Juega muy bien con la rotación equivocada de la escuadra de libras. Acedia en medio. Dos plaquitas nada más que se queda. Y Tander eso sí. Dentro de poco sale el heraldo. Y yo creo que. Si bien Ness está muy fuerte. Está con tres asesinatos a su favor. Tiene una escena detrás. Tiene un Foxy que le va a dar escudos. Y puede potenciarlo con la definitiva. Yo creo que Katz ya está listo para pelear. Mata a Kraken en su intimización. Botas de velocidad. Ataque Botas. Berserker se podría vendir a una tinfo en cualquier momento. Cuidado que Nur se confía en esta calle superior. Ahí sale. Llegó el tren bala. Sale corriendo con el ciclón. Lo quiere matar Ness. Lo alza. Lo levanta. Sigue girando. Gira, 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 gira. Se quiere escapar. Uno contra uno. Sin camisa. Le dice Ness. Pero se escapó sin mucho problema. La próxima. Gasta todos los recursos. Gasta todo lo que tenía el mono cilíndrico. Pero al final se logra escapar. No se lo esperaban. No se esperaban que estuviera Celdris ni Ness por la zona. Es una pena porque se logra escapar por bastante poco. Teleportación que termina cayendo en esa parte superior para defender la torreta. Y cuidado aquí. Lo mismo de Yagami. Lanza los cohetes. Destruye toda la oleada. Y feliz y contento que está ese Heimerdinger. Bajo torre se puede defender bastante bien y bastante tranquilo. Es muy bueno para limpiar la UEF. Es muy muy bueno. Tenemos a Cassius también dentro del chat. Y saluditos a toda la gente que nos está saludando. Que menciona que con Foxy las cosas pueden ser diferentes. En su momento ya este jugador compartió roster justo con Foxy. Y bueno, sí. Comentar un poco la entrada, la salida de Foxy. Entraba Kukkel por él. Luego Kukkel ya no está. Vuelve a entrar este que conocemos en nuestro competitivo. Es diferente. Genera diferencias. Realmente es un estilo completamente distinto. La pregunta es. ¿Más agresivo? ¿Más defensivo? Pero en la topside, el diveo en contra de topside. No se puede equivocar. Uy, Polaridad se va a morir. Se va a morir. Se murieron los dos, de hecho, al caso. Viene Kurko. Se lleva el asesinato. Le pega unos cuantos cubamazos ya. Uy, el push. Ya en la rabia, Polaridad. No se levantó. Ahí, el zombie dijo. Ya, ya. Me dio rabia. Ven, para que caiga los golpes y tal. Pero no pasa. Se confía. Lo hizo muy bien. Y es un clásico, ¿no? El día de ayer también intentaron divear a un Sion. Y es que es muy complicado acabar con él. Eso sí. Va. Taca, 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 taca en contra de la torreta. La va a derribar. Va a ser, Polaridad, la primera torreta de la partida. Ni Heraldo ni nada, nada le gana al potencial que tiene Kurko contra las torretas, derribando todo a su paso, Polaridad. Ahí está. Así como tú también puedes derribar los desafíos de la vida profesional estudiando con la mejor tecnología, con la tecnología de vanguardia de la Universidad Tecnológica del Perú. Si tu metes ir por todo, ya sabes dónde estudiar. Y mira, nada está. Dere, que Luxor responde con la torreta del lado central solamente a basicazos de Foxy. El primer Heraldo de la escuadra de Luxor fue para medio. Y ahora se van a hacer el segundo Heraldo. Lo único que me sorprende es que los chicos de Belieran sacaran la torreta más rápido, ¿no? Teniendo el factor de asedio la escuadra de las Cobras. Y cuidado, ¿eh? Fue pecar un poco agresivo donde está pensando. Lo dejo, lo peleo, lo dejo, lo peleo. ¿Tengo el smite o no tengo el smite? Tiene el smite, papá. Esto debería ser el Heraldo para la escuadra de Luxor. Veamos si Nurt lo quiere robar o por lo menos quiere hacer la jugada. Foxy por la zona. El top laner de los chicos de la capucha roja que se retira del juego. Y eso sí, Thunder. Uno se retira, pero el que llega es el de los botellos. ¡Qué susto, qué susto! ¡Qué susto tuvo Celdris! Cuidado que están asediando. Le gasta el destello a Celdris. No venía para allá, pero cuidado. Llegó el tren bala de las cuatro y media. No, teleportación también de Foxy ahí a la calle central a mitad del... Perdón, del arbusto. En la zona central de la batalla donde converge todo los guamazos. Se van acercando por Ariad. Está complicado. Nurt tiene la retaguardia, tiene el ciclón. Los va a agarrar. Está esperando. No tiene nadie que le haga follow-up, pero no importa. ¡Ay, qué golazo! ¡Qué golazo se metió! ¡Qué golazo se metió! Pero está aguantando. Mata al primero. Adiós a Celdris. Se muere el segundo. Se muere el tercero. La escuadra Luxor Gaming, que igualmente está viva. No la ha conseguido. Urco contra el mundo. Se convierte en uno. Se convierte en el siguiente. El personaje está completamente fuera de serie. Está brutal. Vamos a la tercera kill. Quiere más. ¡Pero viejo! Dame más. Dice, no quiero más. Que no pare. Le hace el baile del tiruborón. No pare. Sigue, sigue. Mientras tanto, la escuadra de Gran Cisport. ¡Aprovecha! ¡No! ¡Uh! Se esquiva todo. Se hace el primer dragón para su escuadra. Y de haber muerto tres de sus jugadores, a recuperar y llevarse casi un triple polaridad, este campeón está fuera de serie. Ahí está, arroba inf, chiquito, el pequeñito, el chiquito, viendo la poderosísima LVP Perú. Y a la crack, sui de hielo, carita feliz, hashtag, claro por estar, y hashtag, claro gaming, star league. Recuerden usar el hashtag, claro por estar, para que su mensajito aparezca en pantalla. Y si no, que sui de hielo nos está acompañando el día de hoy. Nos hizo un excelente análisis. Pero aquí Thunder me parece que en el pospartido va a hablar de ese tres, ¿eh? Ese tres que ya está haciendo maravillas dentro del carril. Ahora también dentro de las teamfes. Conocemos que sui también tiene un gran desempeño con este personaje. Lo hemos visto jugarlo en algún momento. Yo creo que las críticas van a caer por ese lado de la box. Oye, el lado de la jungla. Thunder, Curco está loco, ¿eh? Curco definitivamente está enfermísimo para hacer esa jugada de la W del Cinshaw, de querer saltar, luego usar el rompecorazones y meterse casi hasta la base de la escuadra de Luxor. Este tipo quiere carrear como sea. Este partido. Por ahora, dos dragones para los chicos de las cobras. Uno para Deliverance. Definitiva. Que gasta Q en el lado central del mapa. Y para leer la rotación nuevamente, Ness, que suelta el heraldo de la grieta en la box. Ahí está el segundo heraldo de la grieta que va a derribar por fin la segunda torreta para la escuadra de Luxor. David, por fin derriban tanto carril central como carril inferior. Se llevan estas dos torretas felices y contentos. Y cuidado. ¡No, Nurs! Le pegó palazos a Foxy. Le arregló la espalda. Lo volvió a cuando tenía 12 años. Ya no estaba todo encorvado. Pero se fue con tremenda lesión de cabeza porque este palazo también le dio un tremendo daño cerebral. Se muere. Polaridad 9 a 8. El marcador van a sacar. Sin mucho problema. La torreta de esta zona. Y polaridad, que son estos intercambios. Van de aquí para allá. Se están dando de guamazos. Es que hasta todos les está pegando la torreta. No paran, no paran. No, todas las torretas están cayendo dentro de este juego. No, a ver, torreta de grado 1 dentro de muy poco. Es la última en caer en la top soy para la escuadra de Libra Standard. Y solo es 19 minutos de juego. Pero, uff, en total, 17 asesinatos que tenemos dentro del partido. Es que son bastantes. Son bastantes. Casi equipara la cantidad de minutos por ahora. Veamos porque Alma de Dragón de las Montañas le serviría muy bien a los chicos de Luxor. Pero de Libraans, de igual forma, con un buco muy tanqueadito con el escudo y la bonificación. Va a doler, eh. Va a doler. Yagami ya tiene el Sonjas también sobre. Así que cualquier team fight que quiera generar la escuadra de Libraans no lo puede hacer en un solo turno. No puede soltar todas las cremas, todas las hembras. No las puede poner en la salchipapa, papá. No puede lanzarse 100% porque si en algún momento buscan al Heimerdinger, el Heimer usa Sonjas, te lo va a terminar baiteando. Zeldris ya tiene Clipse. También baitea muy bien con el escudo de este ítem. Y por otro lado, la curación que tienen es con el Gore Drinker y con la guardia creciente. Baitea mucho a de Libraans. Tienen que jugarlo por turnos. Tienen que jugar tranquilos los chicos de la capucha roja. Hacen un pick-up, fuerzan recursos, luego se retiran y vuelven a enganchar. Tienen un Thresh, lo pueden hacer tranquilamente. Tienen Serafín, tienen Hugo, lo pueden hacer de manera perfecta. Pero si comete el error los muchachos de la capucha roja, me parece que la escura les sale bastante beneficioso. Y efectivamente, ahí es donde puede brillar la escura de Luxor Gaming. En esa respuesta, en ese aguante, como tú ya mencionaste, con la definitiva de Nesco. Lo que puede hacer también Yagami y su definitiva. Recordemos que Yagami puede dar mucha utilidad con esas bombas. En uno u otro viene una buena combinación de Toadless y Foxy con la definitiva de estos dos jugadores. Y no salen de SSC. Puede salir bien, puede salir mal. Mientras tanto, controlan la presión de la calle central. También inmiscuyéndose en la parte superior del mapa. Colocando la visión cerca de este Baron Nashor. Controlando la zona, aunque se está preparando. Los chicos de Luxor Gaming se están preparando también para controlar la zona de la calle inferior. Pero no se lo esperan. Lo que no se esperan es un Baron Nashor sneaky total. No hay visión. No hay ni un solo sentinela. Va por la mitad de vida. Ahí lo descubrieron. Pero eso no hace daño. Se los van a hacer. Se la revive. Y bescuy se la revive a los chicos de la escuadra de Libra. Salen felices y contentos. Adiós. Me llevé un gusanito gigante morado y mucho dinero. Adelante la escuadra de la capucha roja robándose. Y es que miren toda la visión que tiene la escuadra de Libra en la zona superior. Tenían a Toadless presionado contra la torreta. Es más, el top blender de Luxor se estaba moviendo a medio para generar una jugada. Pero se foguea la escuadra de Libra. Se meten en la niebla de guerra. Setean la visión. Le denían completamente los wards a los chicos de las cobras. Y bueno, el Baron que cae rapidísimo. El único jugador que lo sospechó fue Celtris con la definitiva. Dijo, esto me huele extraño. Nadie en el mapa. Baron Up. Esto está en la solo queue. Te la sabes. Por ahora el dragón de las montañas que sale en 3 segundos. Podría ser el tercero para la escuadra de Luxor. Pero con la presión en medio. No creo que quieran dejar este carril así nada más. Lo tienen que defender. Bueno, no. Se van directamente por el dragón. Lo cual significa. Leo mi libro. Veo aquí el manual del invocador. League of Legends 2.0. Pero si dejas la presión en medio te van a tomar las torretas. Así que por ahora la escuadra de Luxor tiene que vaquear para retomar el posicionamiento. Torre de Grado 2.0. Que va a caer como mantequilla. Y continúa usando la bonificación del Baron Nacho. Los chicos de Liberals. Ahí está. Ahí lo tienen polaridad. Intercambian este tercer dragón. Cuidado peligroso para la escuadra de Luxor Gaming. Que ya está a un punto de llevarse este alma. Pero terminan intercambiando esta torreta de Tier 2. Que les da todo el espacio. Para rotar tanto hacia la parte de la jungla superior. Como la parte de la jungla inferior. Hacer esas emboscadas. Junto con un Wukong y un Miego. Que te controla la zona con la niebla. Uf. Bastante, bastante peligroso. Tiran la segunda torreta. Van por la torreta de Nexo. De Nividor, perdón. Derribando poco a poco. Le limpia las oleadas Yagami con los misiles. Pero al final está aguantando el Minion Cañonero. Siempre feliz con el Minion Cañonero. Pero lamentablemente en un minuto 25. No vienen de dos en dos. No vienen de dos en dos para hacer la canción. Se prepara la escuadra de Luxor Gaming. Uy. Falla ahí un poquito Nes. Los van a hacer retirar. Y se ha quedado aquí la jugada para atrás. Dice la escuadra de Liberals Esports. Se llevan bastantes buenos recursos. Un varón Nashor con bastante buena prioridad. Dos torretas. Y de paso todo lo que se lleva con el varón Nashor. Felices. Felices, Eban. Cinco torretas. Cinco torretas en contra de dos. A favor de la escuadra de Liberals Standard. Y aquí comienza a pesar la decisión de los chicos de Luxor. La composición es muy imaginativa. Tener a Nes para que genere un juego temprano agresivo muy bueno. Que luego tengan el Heimer que pueda acarrear excelente. Pero si van a orientar un juego tardío. Que Celdris finalmente busque intimización de letalidad. En lugar de tal vez algo que pueda generar más escalado en DPS. Como el Matacraken posiblemente. Y ya sabemos que Celdris puede tener una faceta de carry muy muy buena. Le juega en contra. Termina siendo un arma de doble filo. Si va a sacar este ítem. Básicamente buscas también tener participaciones en el juego temprano. Tal vez buscar algo más de escalado. Hubiera sido la mejor opción. Uy ahí caía el megacohete requetemortal. Y hablando de Celdris casi lo asesinan. Caz desde la botlane casi asesina. La de carry de la escuadra de las cobras. Por ahora continúa el pucheo en la zona inferior del mapa. Y Tender me parece que en 3 minutos que sale el dragón. Ahora si de Liberals lo va a pelear como sea. Después de tener toda la presencia en el mapa. Después de comerse todo el territorio en el partido. Ya a los chicos de Luxor no les queda más que quedarse en la base. Y farmear lo que pueden. Hacer escuadra de tortuga. Quedarse en la base. Aguantar. Pero igualmente tienen Heimerdinger que les puede limpiar bastante bien. También vienen a Foxy que les puede limpiar también muy bien las oleadas. Pero ya las batallas por equipos no las van a poder pelear. Van a perder bastante presión dentro de su jungla. Y también se va a quedar rezagado un poco con esos súbditos que pueda conseguir. Con esos campamentos de la jungla. Que al final van a tener todo el control los chicos de Liberals Esports. Y de ahí se pueden aprovechar. En 2 minutos sale lo que sería un excelente dragón. Para la escuadra de Luxor Gaming. Para aguantar y encarar un poquito más este juego medio. Llegando a este punto tardío. Y simplemente lo que van a hacer es rotar. Generar presiones divididas. E intentar presionar constantemente a los chicos de Luxor Gaming. Para que se rezaguen. Pero el punto clave es ahora. ¿Por dónde quiere atacar Deliverance Esports? Yo creo que van a esperar. Yo creo que van a esperar. Eso sí. Si los chicos de Luxor quieren juntarse. Porque su composición busca eso. No un Heimer nunca rota. La Oriana no la ves moviéndose demasiado en la Silence. Y el Sion tiene que agruparse con sus compañeros. Si esta es la estrategia de Luxor. Pues Nurs les va a hacer un backdoor terrible. Terrible con el Wukong. Ya tiene el cercenador divino. Tiene Hidra Voraz. Y si necesitas comprar un poquito más de oportunidades. Un poquito más de tiempos en la jugada. Ya te cuenta que también con cronómetro. Así que el Sion no le va a aguantar. A pesar de que se haga full tanque. A pesar de que busque full armadura. El Wukong tarde o temprano termina molestando demasiado al Sion. Por el tema de la reducción de la armadura con la Q. Las resistencias que también terminó teniendo. La W. Baitea excelente. Así que con que Nurs se quede en la Silent. Excelente para la escuadra de Deliverance. Le caiga muy muy bien. Y el objetivo que van a pelear por ahora. Es solamente el Dragón de las Montañas. Un minuto para que salga. Igual que el Scarlet Crafts. De hecho Luxor ni se acerca a la zona central. Como para pelear la presión de medio. Va a dejar que la oleada entre. Van a entrar tarde al río. Lo cual nos indicaría un posicionamiento favorable. Para los chicos de la capucha roja. Y aquí se podría venir el picape. Alex de hecho ya se está adelantando. Quería usar la sentencia de muerte tal vez en alguien. Y generar alguna jugada. Junto con la definitiva de Q por ahora. 40 segundos para el Dragón de las Montañas. Y de hecho Luxor recupera la presión de medio. Por ahora tienen el posicionamiento en esta área. Es que no quieren perder. Donde pierdan esta presión. Les va a ser bastante doloroso. De hecho iba justo el hacer sobre Nurs. Y la presión dividida que está generando constantemente. Bueno de hecho. Yo creo que a la escuadra de Luxor Gaming. No le molesta intercambiar. Ellos solo tienen un Dragón de las Montañas. Apenas serían el segundo. Y tendría que esperar otros 3 minutos para ahí. Conseguir el tercero. Y de paso ni siquiera estarían cerca. Pero igualmente. Se agrupan presión en esta calle central. Ya mencionaste lo que va a ser Nurs en la calle superior. Tiene una pelota de súbditos. Bastante grande. Bastante grande. Van a seguir acumulando la siguiente. Va a poder derribar esta torreta en la calle superior. Y Toules que no tiene teleportación. Tiene un curar. Va a tener que retirarse. Yagami sería la opción para poder retirarse. Pero les va a hacer un hueco. Le va a hacer un hueco gigante en esta zona. Empieza. ¿Pero por qué? ¿Por qué tiran TP? Nurs tiró TP. Los asustaron. Parecía que era el momento de engaguear. Pero no importa. Los súbditos están destruyendo la torreta de calle superior. Hay que limpiarlo. Viene el Dragón. Se lo están haciendo. El ciclón. A los cinco jugadores. Nos conecta contra todos. Nos vamos. Nos cuchillamos. ¿Y qué pasó? Polaridad. Loquísimo. Se va la T-Spain. El Diego se muere. Adiós a la cena. Va limpiando la escuadra de Liberan Seasports. Lo hizo. Se tirunte para los dioses. No sabe cómo lo logró. No sabe cómo lo hizo. Pero lo hizo. Le dio a los cinco jugadores combinación perfecta. Nos vamos directamente a llevarnos este inhibidor. Y posiblemente derribar la primera torreta de Nexo. Ay, ay, ay. Puede ser el final de Luxor. ¿Qué fue ese combo? Van a buscar finalmente a Nexel. La jugada del último eslabón de la escuadra de Luxor. Dice no. No me tomen la base. No lo hagan. No a mí. Va a terminar caído el junglero. De las mejores joyitas de la escuadra de las cobras. Se sacan un juego temprano. Pero para poco sirve. Tander no había escalado finalmente. Van a derrumbar la segunda torreta del Nexo. Se viene. Nexo 50% de vida. Casi está pegando lo que se da la gana. Cada pescado. Ven a mí. Pero no habla sola. Pero sí. Los cuadros de libros que van a hablar con la victoria. Cuéntame, Tander. ¿Qué tenemos? Tenemos GG. Victoria a manos de la capucha roja. Conectados. Brutales. Derribaron absolutamente todo. Hicieron un combo espectacular con potencia y poder. Y nada, Polaridad. Nada. Se llevan la victoria. Todo gracias también a la conectividad de Claro Gaming. Conectados estos tuvieron muchos muchachos para hacer alta combinación. Exactamente. Con la cual puedes jugar en serio con los planes gamers de ClaroGar con mayor velocidad de subida. Y conoce más en claro.com.p barra Claro Gaming. Entonces, la victoria. Bueno, ahí no que no la baitee. Es la escuadra de Liberance. Yo sé que por ese lado a veces puede confundir. Pero la escuadra de la capucha roja la que terminó ganando el partido en esta oportunidad en contra de los chicos de Luxor Gaming. Una composición de Luxor que se le iba de las manos, Thunder. Mucho early, mucho juego temprano. Pero después, cuando tenían que buscar el escalado y que la cena tenía una intimidación más óptima, fueron por letalidad. Ya no se sentía el daño que podrían generar el Heimerdinger que no apareció. Y al final de Liberance simplemente arrollando el juego. Arrollando. Ahí está. Ahí está. Los chicos de la capucha. Era una broma. Era una broma. Tenían la capucha puesta y por eso los engañaron muchísimo. Pero ya se la pusieron. No se la revían, Scooby. Ahí se viene entonces la victoria para la escuadra de Liberance. Ahí está. Los de la capucha roja se llevan a este punto importante. Por fin. Empezaron a bailar Freeler y salieron ahí a bailar con Michael Jackson. Espectacular el día de hoy. Y Polaridad se llevaron una partida espectacular. Yo confiaba en los muchachos de la capucha roja y la escuadra de Luxor Gaming, como ya mencionaste. Doloroso, ¿eh? Doloroso. Doloroso lo que pudieron hacer. No pudieron aprovechar. Es que es cierto lo que dijiste. El Heimerdinger no hizo mucho más a partir de aguantar ese carril inferior. La escena con letalidad tampoco hizo nada de DPS. No podían hacer combinación junto con Fox y la onda de choque. Inés tampoco tuvo la picardía de entrar. Y tampoco tuvieron la visión suficiente para inmiscuirse en esos puntos clave donde les estuvo flanqueando Nurs toda la partida. Y yo dije un TP bastante extraño. De repente, pum, cinco personas levantadas y adiós, ¿eh? Se levantaron las falditas, ¿eh? Neandertales ahí que tenían esos muchachos. Bueno, Sui, nos llevaron la contra al final, ¿eh? Nos fuimos por la escuadra de Luxor. Tú querías una sorpresa de buena manera para los chicos de Liras. ¿Cómo viste el partido? ¿Qué te pareció? Pues mira, yo desde el inicio les estaba comentando las dos cosas principales. Primero, con que uno diera un ulti, su teamfight estaba hecha. Y dicho y hecho. Una ulti de Wukong, una ulti de Seraphine. Y ya está. A pesar de que al inicio estaban quizás un poquito dormidos en cuanto a sinergia, en cuanto a coordinación. Conforme avanzaba la partida, se notaba muchísimo el cambio. Porque al inicio empezaron bien, pero luego comenzaron como a descoordinarse. Cada uno iba por su lado. Luxor se estaba juntando, Deliverance no. Eso les jugó mucho en contra al inicio. Pero luego ya empezaron a hacer las teamfights que tenían que hacer. Eso es la primera cosa. Y luego, lo segundo que estábamos mencionando al inicio. Lo que les decía, ¿no? Que realmente Zeldris usualmente era el que tenía que carrear. Y en esta, la verdad... La verdad, la botlane dejó mucho que desear. Lo que les comentaba, ¿no? Heimer nunca se le viene en bot. Porque claro, yo comprendo la idea de Heimer para contrarrestar al Thresh. Pero es que la diferencia de Farn durante toda la partida fue una cosa impresionante. Y realmente, lamentablemente, Heimer lo único que hizo fue existir. O sea, estaba... No sé, era... No quiero ofender a nadie, ¿no? Pero un pink hacía un poco más en la partida. Entonces, no sé. Me puso muy triste esa botlane. Yo esperaba algo súper innovador. Pero creo que por buscar contrarrestar al Thresh, se condenaron las teamfights. Sí. Y es sorpresivo, ¿no? Que estábamos analizando justamente antes de que comience el juego. Que el Thresh iba a tener un juego incómodo por las torretas del Heimer. Pero no. De hecho, la primera sangre fue la botza. Y de hecho, se murió Yagami dentro de la jugada. Y al final, Zeldris que termina optando por una intimidación más de letalidad. En lugar de buscar tal vez el escalado que necesitaba. Porque Ness se hizo todos los objetivos. O sea, se hizo todos los dragones. Se hizo todos los heraldos. Le dio la oportunidad de abrir el mapa. Pero aún así, la escuadra de Deliverance simplemente con la composición y salir para adelante. Se ganaron el juego. Y ya lo mencionabas tú, ¿no? Una teamfight. ¿Y qué teamfight se hizo de Deliverance en la última momento, ¿no? El del juego. Ultimate de Wukong. Ultimate de Nurs. A todos los jugadores. A los cinco. Ulti de Serafín que le seguía. No se movió la escuadra de Luxor. Literalmente no jugaron en esa pelea. Le cerraron la boca con el TPE. Sí, sí, sí. Cien por ciento. Cien por ciento. O sea, fue composición increíble. Los chicos de Deluxor cerraron los ojitos, lo abrieron y ya estaban viendo todo gris. Así que eso fue realmente el resumen de sus últimos minutos de juego. Pero, Tander, ahí, ¿qué te pareció? Igual propuestas, ¿no? Por parte de Deluxor. Estuvo colorido, de todas maneras, el draft. Había como una intención al fin y al cabo. Yo tengo que decir que Nurs me cayó, ¿eh? Yo dije, no, ¿qué hizo el macaco? No, ¿qué hizo? Tiró un TPE extraño. No, no, no sé. Y de repente se mete contra los cinco. Les pone a bailar ahí la cajita del mono. Todos juntos. Y la verdad les hizo una recombinación excepcional. No estaba esperando ese momento de Nurs. Yo esperaba que les destruyera el inhibidor y todo. Pero bueno, igualmente hay que mencionar otras cosillas. Pero por el momento vamos a ver el momento adecuado. Ahí tú, donde se fractura la escuadra de Luxor Gaming. Donde aprovecha los chicos de Libra and Seasports. Vamos a entrar con la jugada destacada. Y polaridad, yo creo que queda clarísimo que es esta jugada de Nurs. Con su definitiva a manos del Wukong. Obviamente la otra de Serafín. Es que los pusieron a bailar, ¿eh? La chica del barrio junto con el mono en las tierras arábicas. Los hicieron bailar. Esto es Aladín 2.0. Es que, Tanner, si no te peaba Nurs, igual ganaba por Backdoor. Yo estoy seguro que Nurs igual ganaba por Backdoor si no te peaba. Pero para que quede bonito, el TP fue hermoso. Ultimate a los cuadros. Mira, es que a mí me hacen esto cuando juego tranquila. O sea, es como, me voy a meter tranquilo a jugarme una solo queue. Y de la nada sale la composición del equipo enemigo con un Serafín. Un Wukong me hacen esto. Ya me da ganas de decir, no quiero más. No quiero más. La escuadra de Luxor acaba de presenciar este combo en sus caras. Y yo creo que están diciendo, no, no. Esto no fue correcto. O sea, ¿qué acaba de suceder? Esto se vale. ¿Se vale jugar Wukong con Serafín? ¿Se vale combinar dos Ultimates y que nos acierten contra todos? Y es que también el hecho de que la composición de Deliverance es ir todo para el frente, todo combinar, que caiga todas las cremas literalmente en un solo objetivo y que coincidan con cuatro o tres jugadores más. Y que de hecho Luxor se preste, ¿no? Para que ellos mismos estén juntos. Fue un gravísimo error. O sea, ellos mismos también se pusieron como que la sedecida del pastel de la composición de la escuadra de Deliverance. Ellos mismos se juntaron. Ellos hicieron bolita. Y ellos también se comieron las definitivas por su cuenta. Así que vamos a ir rápidamente con el MVP. Ustedes también pongan en el chat quién puede ser el jugador destacado, pero vamos a poner quién fue el personaje que literalmente se puso la capucha dentro de este partido de la escuadra de Deliverance. ¿Quién sale ahí? Suy, cuéntame. ¿Quién sale ahí? ¿Quién tenemos de MVP? Es que yo siento que van a poner quizás a Nurtz por la última team fight que se dio. Pero yo tengo que decir, hay que destacar, hay que destacar por favor al Diego. O sea, yo creo que aquí nadie puede decir nada en contra de lo que diré ahora. El Diego nos sorprendió a todos. O sea, no le importaba absolutamente nada. Así que yo también, mira, justo ahí salió Nurtz, claro. Yo también pensaba Nurtz iba a salir, pero igual quisiera mencionar al Diego, por favor. Sí, jugó bastante agresión. Jugó muy mal. Lo jugaron bien, ¿eh? Igualmente yo tengo que admitir que hubo las batallas por equipos y los momentos importantes dentro de esas batallas por equipos. Las ganó Nurtz, ¿no? Sí. Una teleportación, una definitiva desde flanco, esperando que no tuvieran visión, agarrando a varios jugadores con esa definitiva. Y ya simplemente la escuadra de Deliverance Sports tenía que hacer la limpieza, ¿eh? No destacó mucho la Jinx, pero el Diego, como mencionó Sui, también sería su mención orífica. Curco haciendo los remates, ¿no? Con el rompecorazones, rompiendo corazones uno en otro, transformándose en ellos, ¿no? Aprendes una cosa de cada cuerpo, diría el Diego. Pero bueno, se lleva. La leyenda Nurtz se lleva este MVP por esa definitiva espectacular. Que de hecho, les da la victoria para su escuadra, ¿eh? Aquí yo me quedo con la verdadera duda, ¿eh? ¿Qué pretendía hacer la escuadra de Luxor Gaming? ¿Qué querían conseguir con este Heimerdinger en la parte inferior? ¿Combatir solo al 3? ¿Tal vez intentar hacerse los objetivos en silencio con este Heimerdinger? Aunque hayan muchas incónditas, aún se puede aprender bastante de este Heimerdinger en la calle inferior, aunque hayan perdido. Yo creo que estaba el hecho de que querían escalado, ¿no? Que la escena, o sea, la escena Heimerdinger era una bola en que ya en algún momento se ha jugado en competitivo. Era bastante llamativo hacerle contes al 3, que nunca puede acertar ninguna habilidad. Estaba buena la idea, el tema es que el escalado tampoco ayudó. O sea, la indemnización que también se manejó Celtris dentro de este juego como que no se prestaba. Si te vas a hacer letalidad, tal vez es para participar en el juego un poco más temprano, ¿no? Y la escena misma puede hacerse matacrakens junto con Guinsoo y pegar muchísimo. No fue la opción que optaron, se quedaron sin late game. Y los chicos de Deliverance salieron para adelante y ganaron simplemente por su composición. Entonces, estándar, ahí tenemos la jugada destacada. Tenemos también el MVP. Realmente este posjuego ha sido impresionante. Nourdes que dijo apretar R el campeón. Y yo creo que Wukong por ese lado, pues... Aprobado. Un poquito de eso, pero no solamente es la R, sino que lo hizo excelente. Lo hizo muy, muy bien. Así que vamos a ir rápidamente con una entrevista. Una persona especial realmente dentro del equipo de Deliverance. Que no sale a la grieta del invocador, pero sí que sí está en la cabeza del staff. Vamos a ir con Leon, el entrenador de la Escuadra de la Capucha Roja, el entrenador de la Escuadra de Deliverance. Leon, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te pareció este juego? Hola, buenas noches. Buenas noches Polaridad, Ander, Zui. Estaba muy nervoso por todo el retrospecto de la competición. No esperábamos estar donde estamos con los resultados. El trabajo no era así que esperábamos. Pero espero que para todos esté muy claro el trabajo que está haciendo, siendo hecho. Cómo estamos buscando la mejora de los jugadores juego a juego. Las modificaciones, estoy entendiendo cómo es los jugadores. La primera vez que trabajo con todos, la primera vez que trabajo fuera de Brasil. Y entonces no conocía a todos los jugadores para apertura. Simplemente se manteve Kurko y Katz. Todos los otros tres jugadores están nuevos en el equipo. Entonces la sinergia, la manera como hacemos este equipo jugar, estábamos entendiendo. Tuvimos poco tiempo desde la mía llegada. Simplemente fijamos el equipo una semana antes del MVP. Entonces necesitábamos de un poco más de tiempo de trabajo para eso. Y ahora estamos nos encontrando. Espero que a partir de ahora tenemos mejores resultados mirando los playoffs. Grande, Leon. Yo te tengo una pregunta. Ya justamente de lo que hablaste, que ha sido complicado mantener al equipo de Liberance Esports. ¿Cómo se sintieron hoy, el día de hoy, con la estrategia? ¿Había una estrategia planteada? ¿Y cuál fue la respuesta realmente que tú decidiste hacer como coach? Ver ese Heimerdinger, esa escena en la calle inferior. ¿Cómo planteaste el juego de hoy? Sí, entonces, estábamos con un pensamiento de dar a Kats una libertad de realmente llamar a la responsabilidad con picks como hyper-carries, así. Entonces, nos dieron la libertad con el pick de escena de tener una línea un poco más safe, un poco para escalear Kats. Entonces, trazemos a Seraphine para este peel con una respuesta, Oriana, que no era una ameaza. Realmente, guardan un pick de meo para Seraphine o como una respuesta con silas, algo así. ¿Cómo blindear a Oriana? Tuvimos la libertad de hacer esa composición con Seraphine y a Wukong, trazer los resets a Jinx y hacer Kats a brillar. Pero Nerds realmente se desatacó en la partida, todo lo que tentaron hacer para parar, el scaling de la Jinx dejó a Wukong muy libre en top. Y así tenía una buena llegada en las Jinx fights y así se pasó. ¿Suri, alguna pregunta que te gustaría hacerle a Leagun, el entrenador por parte de la escuadra de Liberance? Bueno, más que pregunta, yo lo que tengo que decir es que yo al menos he notado bastante diferencia de este juego con juegos anteriores por parte de Liberance. Realmente propusieron mucho más, propusieron muchísimo más. No sé, justo al inicio yo estaba comentando que aquí era un tema de mental sobre todo, que yo sentía que su mental se estaba cayendo y en esta partida vi todo lo contrario. O sea, yo en esta partida vi un Liberance que estaba proponiendo, en esta partida vi un Liberance que dijeron, ok, tenemos estos picks, vamos a usarlos. O sea, vamos a usar el combo, vamos a buscar un pick-up, vamos a hacer algo al respecto. Entonces, más que preguntar, yo diría felicitar, porque se nota que ha habido un trabajo a lo largo del split. Se nota que no es el mismo de Liberance que vimos en la jornada 1, no es el mismo de Liberance de las primeras jornadas en general, sino que realmente ha habido un trabajo detrás, se nota, así que por mi parte sería eso. Y muy bien hecho, excelente. Y Leon, te has esforzado bastante hasta el punto de aquí, has llegado hasta un punto bastante tentativo. Aquí, ahora en adelante, con la escuadra ya entendiéndose mejor, sabiendo por dónde quieren jugar, ¿ustedes se sienten capaces de llegar a esa fase de playoffs? ¿Sienten que van a destruir? ¿Y cuál sería la escuadra que desearías volver a competir ahora que te sientes más potente con tu escuadra? Sí, sí, nos sentimos capaces de llegar en playoffs. Estamos mirando los playoffs. Ganamos de Sport Boys, ganamos de Luxor. Creo que estos dos equipos no están muy buenas. Vemos que Daivon 2 ya se encontró. Y Senciano, no sé, realmente es una incógnita. No sé qué se pasa. Pero estos equipos podemos 100% pasar en la tabela. Jornada, jornada, vamos a ver si conseguimos eso, si podemos hacer eso. Creo que sí. ¿Y cuál fue la otra pregunta, Tender, Fernando? ¿Cómo se sienten aquí? ¿Cuál sería el equipo que volverían a enfrentar y se sentirían ya capaces de poder derrotar? Ah, sí, sí. Me gusta mucho de cómo en Kubus están jugando. Mucha creatividad en los drafts. Estábamos previendo eso, la capacidad de FlexPix. Entonces, ayer jugamos muy bien para South Point, para los Spikes de Ezreal. Acabo que no conseguimos ganar por algunas decisiones que se pasó. Entonces, me gustaría una revancha contra ellos. ¡Oh, excelente! De hecho, una revancha que va a llegar. La revancha ya la tuvieron con Luxor, ya la ganaron. Por ese lado, me gustaría tal vez que opines. Porque si Luxor queda con este resultado, hay posibilidades de que ya no vuelan a enfrentarse nuevamente, no pueda pasar otra vez a playoff. Eso ya lo va a determinar esta fase regular. Pero, ¿cómo viste tal vez ese Luxor con el que te enfrentaste por primera vez? A este Luxor que tenemos ahora. ¿Sientes que han quedado en un nivel anterior? ¿Sientes que han dado su mejor faceta? ¿Cómo lo viste desde tu faceta, desde tu lado de entrenador? Siento que Luxor tenta muchas cosas que no deberían intentar tanto. Es realmente algo que se pasa por encontrar el punto fuerte del equipo, que para mí se pasa por Zeldres y Fox. Son dos buenos jugadores, los mejores de Luxor. Entonces, ¿por qué dar una escena Heimer para Bot en este juego, cierto? Pueden jugar con 2v2 más fuerte, Trabajar los escalings a Deudres, permitir que ellos se ganen las teamfights late game, que lleguen los recursos, que dé la posibilidad de Deudres hacer el trabajo de cargar al equipo. Si todos confían en Deudres, pueden hacer este trabajo, porque siento que es el mejor jugador de Luxor. Bueno, muchísimas gracias, León, por estar con nosotros y sobre todo la felicitación por la victoria de este partido el día de hoy y esperamos más sorpresas de la escuadra de Liberans en esta vuelta de la fase regular. Darte la oportunidad también de que mandes tal vez saluditos, saludos a la gente seguidora de la escuadra de Liberans, a la gente que está en el chat y las personas que te apoyan. Gracias, gracias. Estoy muy contento con la victoria, obviamente. Espero que se sigan así. Agradezco a todos que torcen por la de Liberans, por las oportunidades de estar acá hablando con ustedes, por todo lo que los jugadores merecen mucho. Me gusta mucho trabajar con ellos. Son jugadores excepcionales y los quiero mucho. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, León. Gracias por darnos esa perspectiva con la escuadra de Liberans Esports. Y bueno, continuaremos entonces ya con el plantel. No, soy aquí. ¿Qué esperaba realmente de este juego? Veía su Luxor Gaming con una gran evolución, pero había un Liberans Esports que por fin ha podido ir evolucionando poco a poco. Ha sido una partida bastante emocionante y conocer las palabras del coach también tiene que darte como un punto importante de cómo ha sido la evolución de los juegos. ¿Qué opinas de este enfrentamiento y cómo acabó? Y ahora, ¿qué opinas de después? Antes y después, ¿no? El antes era un Luxor Gaming fuerte, pero ahora que un Deliverans ganas, ¿cómo lo opinas ahora? Bueno, la verdad es que justamente era lo que decía al comienzo, ¿no? Que yo sabía que dijera lo que dijera, iba a ser lo contrario. Porque lo que mencionaba de que Deliverans quería venganza, y se nota, se nota, se nota mucho, se notó en esta partida. Se notó también la emoción en la entrevista de ahora. Y no solamente la emoción, sino también la confianza. El saber que están preparados para lo que viene. Y tengo que esperar a ver qué hace Luxor, porque era lo que también comentaba antes con respecto a sus partidas anteriores, que lo intentan, y se nota que lo intentan, y se nota que le están echando ganas. Pero por una cosa o por otra, ya sean detalles pequeños, como en este caso, siento que realmente en esta partida el posicionamiento les cobró factura muy, muy fuerte. Porque comieron combos que no debieron comer, perdieron teamfights que no debieron perder, incluso de tepes dudosos. Entonces, realmente, mientras esto siga pasando, la tabla va a seguir igual. Entonces, a ver si en las siguientes partidas, en los siguientes enfrentamientos, más adelante Luxor se pone un poco más las pilas, a ver si por ahí logra pelearla, porque creo que pueden pelearla. Y a ver si Deliverance nos calla a todos y consigue la venganza con todas las revanchas que vaya a tener. No lo sé, me encantaría verlo. Hay que ir en contra de Deliverance, aparentemente, para que saquen los partidos, porque el día de hoy fuimos contra ellos y nos llevaron ellos la contraria y terminaron sacando la victoria. Fue bastante emotivo, realmente, lo que dijo Lyon dentro de la entrevista, mencionando a los jugadores, que les gusta que los apoyen. Sui, tú también has estado muchísimo tiempo dentro de la escena desde hace bastantes años, no solamente como creadora de contenido, sino que también has arrosado con el área competitiva, deportiva. ¿Qué opinión, tal vez, tienes con respecto a nuestra escena? ¿Cómo te gustaría verla? ¿Qué te gustas? ¿Te gustaría que tal vez vayan mejorando? ¿Cómo lo ves acá, tal vez, un tiempo en el futuro? Bueno, creo que la escena ha crecido, ha crecido bastante. Yo sí he notado bastante evolución en todo sentido. Evolución de parte de los equipos, evolución de parte del staff, evolución de parte, incluso estéticamente, cómo se ve. También hasta con la creación de contenido, los veo activos en redes, hablando de LVP en sí, ¿no? Los veo más activos en redes, los veo con ganas de querer hacer cosas. Entonces, yo espero que si siguen a ese ritmo, o incluso le aceleran un poco más, la escena crezca mucho más. Yo realmente, voy a ser muy honesta, yo tenía pocas expectativas, más que nada por los problemas de la situación actual. Yo realmente pensaba que esto nos iba a chocar mucho más. Pensaba que iba a ser mucho más complicado, específicamente para la escena de Perú. Pero, por suerte, realmente no fue así. De una u otra forma, terminamos saliendo de esta. Y creo que, en general, la escena peruana está creciendo a un ritmo moderado, pero a paso seguro, ¿no? Entonces, yo realmente tengo esperanza. Tengo esperanza de que todo crezca, de que todo mejore. Y, bueno, con respecto a qué me gustaría ver, yo realmente disfruto mucho del contenido en redes sociales en general. Yo disfruto mucho de ver contenido, por ejemplo, entrar a Instagram y toparme con la jugada de la semana, ¿no? Toparme con la build que tuvo tal, toparme con, yo qué sé, alguna entrevista. Esa clase de cosas yo las disfruto. Entonces, la verdad, yo espero que se mejore ese contenido. Yo espero que se saque contenido realmente de valor, que yo entre a alguna red social, a Instagram, a Twitter, a TikTok, a cualquier sitio y yo vea algo de la escena y vea algo que me haga decir, uh, se viene tal partida, voy a estar al pendiente. O, uh, y me perdí tal partida, voy a entrar a la retransmisión. Como que me haga interesarme aún más de lo que ya estoy. No lo digo solamente por mí, sino lo digo en general. O sea, que en general la gente entre a redes sociales y vea el contenido que está sacando el UVP, no solamente gente de Perú, sino gente también de otros países y que digan, miren, la LVP Perú está haciendo esto, ¿no? Como que haga, que la gente nos vea, que la gente se interese más, porque yo creo que hay bastante material para sacar. Es echarle ganas nomás. Echarle muchísimas ganas, ¿eh? Me gusta, me gusta esa perspectiva de Sui porque es una perspectiva de una creadora de contenido que lleva muchísimos años. Y ha estado allí. Y de paso, lo vamos a tomar en cuenta, ¿eh? Polaridad, es hora de colocarnos sombreros y bailar en TikTok, ¿eh? Es momento de sacar los pasos prohibidos. Pero mientras tanto, Sui, bueno, quiero que nos dejas tus últimas palabras. Ya nos dijiste la perspectiva que tienes tú de la Liga, ya tienes la perspectiva, pero háblanos de cómo quieres ver la Liga en un futuro. ¿Por dónde nos quieres ver? Tal vez le tienes fe a que hoy, por fin, este año, en Perú podamos llegar a las regionales y evolucionar mucho más. ¿O realmente sientes que la Liga en general de Perú aún le falta un tiempito para llegar a estas instancias internacionales? Mira, a mí me gusta pensar que podemos llegar, pero la realidad es que creo que por un tema cultural, más que otra cosa, otros países están bastante más avanzados en lo que es esports. Entonces, creo que a nosotros todavía nos falta dar unos cuantos pasos más. Creo que estamos encaminados, pero siendo realistas, lo siento mucho, pero a mí sí me parece que otras regiones, bueno, otros países, la tienen mejor. O sea, han tenido más tiempo esta cultura de esports, han tenido más tiempo de preparación, han tenido más tiempo una liga seria. En nuestro caso, pues, realmente no llevamos tanto echándole ganas a lo que es el competitivo en Perú. Entonces, yo de verdad espero, les juro que yo espero que me callen la boca. Yo les juro que espero que saquen clips poniendo el emote de payaso con todo lo que estoy diciendo, de verdad lo espero, porque a mí claramente me encantaría que lleguemos lo más lejos posible. A mí me encanta muchísimo seguir la LVP Perú, siempre la he seguido y siempre lo seguiré haciendo. Entonces, si es por mí, yo encantada. Pero siendo realistas, yo creo que sí estamos bastante atrás con respecto a lo que es cultura de esports en general. Entonces, nada, ojalá eso cambie, ojalá eso cambie de verdad. La fe, ¿eh? La fe es lo más lindo de la vida. Estoy seguro que con buenos pasos vamos a llegar a mejores y grandes cosas. Llegamos al final ya de esta primera partida y obviamente agradecerte por estar con nosotros, acompañado. Ha sido excelente tu participación, ha sido muy lindo, sobre todo, que me hiciste recordar esos tiempos, ¿no? El competitivo pasado, también que un poquito fue bastante emotivo. Aquellos son tus. Me sentía congojado, la verdad. Pero no quiero dejarla pasar la oportunidad de mencionarte, ¿no? Y que le digas a la gente en el chat sobre ti, sobre tu contenido y cómo podemos seguirte también a través de las redes sociales. Bueno, yo hago streams de lunes a sábado aquí en Twitch. Me pueden encontrar como soy de hielo, como sale aquí abajito y también como están colocando por ahí en el chat. Subo contenido diario a TikTok, a Instagram, a Twitter. Actualmente estoy participando en el Solo Boom Challenge, el reto que está haciendo Nick Daboom aquí en la TAMIBR. Así que andamos dándole muchísimo a eso y si a alguno le gusta también el contenido de Wild Rift, pues también soy creadora de contenido de Riot en general. Justo aquí estoy con mi casaquita de Wild Rift también, que me mando a Riot. Entonces, eso es lo que van a encontrar en mis streams. Básicamente contenido de Riot, contenido de League of Legends, contenido de Wild Rift, partidas didácticas, sobre todo, full solo queue. Yo ahí sí juego full, full, full solo queue, una partida al día con seguidores y luego a rankear como si no hubiera un mañana. Realmente, como dije antes, me gusta mucho la escena competitiva en general y en eso para mí incluye rankear porque es el único modo de juego que realmente me llena el corazón. Así que es lo que me van a ver haciendo siempre. Y pues con constantemente hablándoles también por Instagram, siempre respondo ahí los mensajitos por Instagram, por Twitter. Tenemos también una comunidad de Discord en la que todo el mundo es más que bienvenido, donde colocamos noticias, memes, videítos. Así que es una comunidad bastante activa, bastante bonita, cero toxicidad, en verdad muy, muy linda y de hecho, hablando de la comunidad, quiero agradecer, voy a aprovechar este pequeño espacio para agradecer a la secta que está por el chat que los he visto desde un inicio. He estado leyendo el chat constantemente y la verdad es que me encanta, me encanta, me encanta, me encanta que cualquier cosa que se haga, cualquier sitio que digamos vamos a ir a tal lugar, van, dejan sus llamitas, dejan sus hielitos, dejan sus gotitas e inundan el chat. Me parece súper bonito cuando vamos a spamear a cualquier stream con los emotes, a dejar un poquito de amor, a apoyar en todo lo que se haga. Así que de verdad, muchas, muchas gracias a toda la secta que se viene por aquí a apoyar, que por cierto, también algunas veces vemos las partidas de LUVP o de competitiva en general porque también hemos visto LLA en el Discord con la secta, entonces realmente siempre estamos ahí unidos, conversando, paseándonos por los streams, viendo todos juntos, así que es una comunidad muy linda donde todos están invitados y agradezco mucho, mucho, mucho a las personas que la conforman. Y obviamente, muchísimas gracias a LUVP por invitarme a estar acá, muchísimas gracias a ustedes, Polaridad y Thunder, por el buen ambiente, por la buena onda y bueno, ojalá esto se pueda repetir en algún momento y ojalá la liga siga creciendo como lo está haciendo. Me encantó, felicidades ahí, aplausos en el chat, clap, 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 muchas gracias, la verdad, nos encantó tenerte aquí tu análisis, tu experiencia y de paso todas esas bonitas palabras no solo para la escena competitiva sino también para la creación de contenidos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, gracias por darnos todos esos tipsitos que lo vamos a tener en cuenta para la evolución. Un corazón también a toda la gente del chat que está apoyando a Suite de Hielo, ya saben dónde la pueden encontrar en sus redes sociales, esperamos que sigas creciendo como creadora de contenido para Riot Games y muchísimo más, nos iremos nosotros, Polaridad, a una pequeña pausa, es momento de decirlo, Polaridad. Exactamente, nos vamos a una ligera pausa y regresamos ya con el segundo partido de la jornada número 8, gente. Ya volvemos, ya regresamos. Ahí. ¡Gracias! ¡Gracias!